Primeros casos de gripe A aviar H5N8 reportado en humanos. ¿Estamos al borde de otra pandemia? ¿Ocurrió algo en China esta vez? ¿Nos hemos distraído mucho con la COVID? ¿Qué podemos hacer para prevenir lo peor? Hola a todos, soy el doctor Veller y te cuento que mientras que todos estábamos distraídos con la COVID, otro peligroso virus de las aves con alto potencial pandémico, mutó, saltó de especies y ya ha infectado a los primeros seres humanos. Se llama virus de la influenza A aviar H5N8. Es muy patogénico, mata a más del 60% de las aves que infecta, o sea, tiene una alta letalidad en sus hospederos y ahora pone en amenaza la salud de los seres humanos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué hay por detrás de todo esto? Fíjense, los virus influenza son los virus que causan la gripe y existen cuatro tipos virus influenza A, B, C y D. Los influenzas A son aquellos que tienden a ser zoonóticos, virus o sea, que pueden transmitirse de los animales a los seres humanos. H5N8 es un subtipo del virus de la influenza A aviar y se lo llama así con estas letras y números porque fueron identificadas una serie de proteínas en la superficie de este virus. Se lo conoce hace mucho tiempo y se lo ha identificado hace décadas, causando enfermedades en las aves tanto salvajes como de corral. En este caso afecta, por ejemplo, a patos domésticos, gallinas, cisnes, gansos, etcétera. Pero el problema principal está acá, en las aves salvajes. ¿Por qué? Porque ellas migran y al migrar de un país al otro, diseminan, llevan consigo un virus con potencial para saltar de especies que carga unas mutaciones que le hacen capaz ahora de infectar a los seres humanos. ¿Qué ocurrió en 2020? Bueno, hubo varios brotes en la población aviar en docenas de países, infectando y matando a millones de aves en todo el mundo. Estos brotes se reportaron en países de Europa, China, Japón, Irak, Bulgaria, Egipto, Rusia. En fin, la lista es grande, son como 46 países más o menos. Y varias autoridades a nivel mundial ya están avisando sobre esto. Incluso el CDC de África el 22 de noviembre del 2020 emitió una alerta, una alerta mundial sobre estos brotes que ahora también estaban en suelo africano. Ahora es acá donde se va complicando la situación. Cada vez que se emitía un anuncio de este brote, las autoridades locales de determinado país tomaban diferentes medidas para desinfectar el lugar y para sacrificar a las aves, para cesar la producción de estos animales, desechar sus huevos, etcétera, descontaminar el lugar en cuestión. Hasta el momento esto parecía no ser un problema para los seres humanos. ¿Por qué? Porque se pensaba que el virus no estaba lo suficientemente adaptado para poder saltar de especie. Ahora, a fin del año pasado de 2020, algo cambió. Fíjense. Específicamente el 11 de diciembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud Animal declaró un nuevo brote de gripe aviar en una granja de Rusia. Inmediatamente se tomaron nuevamente estas medidas para desinfectar el local, sacrificar a las aves, eliminar los huevos, tratar de contener la infección. La operación llevó siete días debido a la cantidad de animales infectados y animales muertos. Ahora, entre diciembre del 2020 y febrero del 2021, realmente algo pasó. ¿Por qué? Porque aquí se cree que ocurrió el primer salto de especie de las aves a los humanos. En febrero del 2021, la Organización Mundial de Salud declara el primer brote en los seres humanos. Acá, según la OMS, siete personas se infectaron. Los pacientes tenían entre 29 y 60 años. La mayoría de ellos, o sea, de estos siete, cinco eran mujeres y todos ellos eran trabajadores que participaron de la desinfección en ese lugar. Y según la OMS, hasta la fecha de hoy, nunca antes había sido reportado un solo caso de gripe aviar A con este subtipo en los seres humanos. O sea, esto que está acá marcó el primer caso en la historia de infección en los seres humanos con este subtipo específico. Ahora, ¿de dónde proviene este virus? ¿Cuál es su origen? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud Animal, al virus H5N8 ya se lo conoce hace mucho tiempo. De hecho, viene infectando a las aves desde 1980. Esta variante específica, digamos. Desde entonces, a lo largo de estas décadas, el virus obviamente viene infectando diferentes aves. Las aves migran, se mezclan, infectan a otro tipo de aves y el virus va mutando, como lo hace cualquier virus. Dentro de las variantes H5N8 existen varios subtipos. ¿Por qué? Porque a medida que el virus va mutando, su material genético se va reordenando y este reordenamiento genético determina, digamos, diferentes formas de las proteínas y los científicos le dan nombres. Por ejemplo, el subtipo específico que se detectó en este brote en Rusia corresponde al virus de la influenza A aviar, H5N8 y el subtipo, que no hace falta que nos acordemos de memoria, es el subtipo 2.3.4.4.B. O sea, en palabras simples, es otro reordenamiento genético debido a estas mutaciones. Ahora, nosotros sabemos que para que se llegue a saltar de especie, tiene que ocurrir una serie de cambios en el virus que no acontecen de la noche a la mañana. No, lleva un tiempo. Entonces, ¿de dónde viene este subtipo? ¿Qué pasó realmente? Bueno, él tiene un ancestro. Se cree que el ancestro surgió en 2010 o por lo menos fue identificado por primera vez. Y esto quizás haya ocurrido en un mercado de China porque se lo identificó por primera vez allí, específicamente en un pato doméstico. Entonces, resumiendo, este ancestro fue mutando, fue infectando a las aves hasta que finalmente tuvo estos cambios específicos en su material genético y pum, saltó e infectó a los humanos en el 2000, entre 2020 y 2021. De hecho, el CDC de China ya había advertido anteriormente que este virus en algún momento tendría el potencial para saltar de especies. ¿Por qué? Porque a medida que los virus van infectando y se van produciendo diferentes brotes, su material genético se analiza. Y acá ya se había visto que estaba comenzando a tener algunas mutaciones que lo hacían, digamos, más preocupante. ¿Para qué? Justamente para pasar de los animales a nosotros. ¿Estamos viviendo una nueva pandemia? La respuesta no. Hasta la fecha de hoy es solamente este brote y aparentemente no se diseminó más. Ahora debemos abrir los ojos y estar preparados porque cada vez podríamos estar más cerca de que esto ocurra si es que no se toman todas las medidas de precaución. ¿Y por qué les digo esto? Porque además de este brote con la variante H5N8 existen otras formas del virus, como por ejemplo la H5N6, H5N1 que son cercanas, digamos, a este virus que ya produjeron infecciones en los humanos. Ya se sabe que pueden infectarnos. Por ejemplo, esta que está acá, la H5N1. Hasta la fecha de hoy ya se reportaron alrededor de 860 casos en los seres humanos. Y de los casos reportados, más de 400 seres humanos han muerto. Esto viene ocurriendo más o menos desde el 2003. O sea, son virus con alta letalidad. Ahora, lo que también los expertos creen es que los casos que fueron reportados buscaron atención médica tardíamente y quizás los casos más leves que ocurrieron de una simple gripe sin neumonía grave, etcétera, no llegaron a ser reportados. Entonces algunos expertos creen que por eso se registra tan alta letalidad. Pero igual no nos podemos confiar. Debemos estar siempre alertas. Estos casos con H5N1 ocurrió en más de 15 países. El 70 por ciento aproximadamente de los casos ocurrió en países como Egipto, Vietnam, Indonesia y en América. Tenemos casos reportados de H5N1. Bueno, en Canadá, por ejemplo, en 2014 se reportaron algunos casos en personas que habían regresado de un viaje a China. En este caso, en enero del 2014, si mal no recuerdo, también se reportó una letalidad cercana al 60 por ciento con este virus que está acá. Y lo que preocupa aún más que la alta letalidad de estos virus fueron reportados en personas entre 10 años y 19 años. O sea, le puede ocurrir también a los jóvenes. Estos virus realmente pueden ser muy peligrosos y la infección en Rusia en estas personas fue grave. Bueno, según la OMS, estos pacientes fueron asintomáticos. Después que terminaron el trabajo de desinfección, se realizó procedimientos de rutina, como por ejemplo, toma de muestras de hisopados y en esos hisopados se detectó por PCR que siete personas estaban infectadas. Y lo que también se sabe a partir de este brote en seres humanos es que el riesgo de transmisión de persona a persona es bajo. ¿Por qué? Porque se hizo el control de más o menos 150 personas que tuvieron contacto con estas personas y no se reportó la infección en ninguno de ellos. El virus saltó de especie, pero todavía parece no estar del todo adaptado en los seres humanos. Todavía se lo puede contener. Este virus ya fue aislado, ya fue secuenciado y su material genético fue registrado en una plataforma llamada G-Site el 20 de febrero de este año. A partir de esa secuencia genética, según la OMS, la mejor estrategia para combatir y para prevenir una pandemia es hacer una vacuna tanto para los animales como para los seres humanos. Y según ellos ya existen candidatos potenciales. La OMS ya está trabajando en el desarrollo de una nueva vacuna. Una buena noticia es que para los virus influenza en general existen antivirales antivirales que tienen una efectividad muy alta y se lo pueden utilizar tanto para prevención si tuvimos contacto, por ejemplo, con un animal enfermo, un animal muerto o también para el tratamiento. Y además de esto, actualmente sabemos mucho más de cómo funcionan todos los métodos de prevención, ya que estos virus tienen algunas características que hace que su transmisión sea similar a lo que ocurre con la COVID-19. La forma principal de transmisión de este virus es por gotas, por secreciones contaminadas que se producen al hablar, al toser, al estornudar. Ahora también puede ocurrir por inhalación. Estos virus pueden quedar suspendido en el aire como si fuese una nube de virus y si nosotros respiramos ese aerosol podemos también infectarnos. Esto ocurre principalmente en cortas distancias, en menos de dos metros y en ambientes cerrados con mucha aglomeración. Nuestras manos contaminadas también pueden provocarnos la infección, como al tener contacto, por ejemplo, con secreciones o con, digamos, excremento de los animales contaminados o los animales muertos o al tocar diferentes materiales que pueden estar contaminados, o sea, por inoculación directa. Ahora importante, los humanos no nos contaminamos por consumirle a estas aves o a sus huevos. En definitiva, actualmente la principal forma de contagio de con este virus es por exponernos a aves que están enfermas o que están muertas. ¿Y cuáles son los síntomas de esta gripe aviar? Bueno, primero en los animales, en las aves, por ejemplo, es importante que sepamos reconocerla. Se puede manifestar, por ejemplo, en las gallinas, en los patos, en los cisnes, en los pájaros salvajes y puede presentarse como una muerte súbita. O sea, cuidado si encontrás un animal muerto en la calle, sobre todo si encontrás varios animales muertos al mismo tiempo. Se puede manifestar como un cuadro de gripe también en estas aves con tos, con estornudos, con secreción nasal, con diarrea, alteraciones del comportamiento, alteraciones del equilibrio de la marcha, vómitos, pérdida de apetito. Incluso puede aparecer en estas aves diferentes manchas en la piel, hematomas. Y en los seres humanos, ¿cómo se manifiesta la gripe aviar? Bueno, la experiencia que tenemos es con estos virus que están acá. O sea, recuerden que yo les dije que la infección con esta variante H5N8 fue asintomática. Entonces todo lo que sabemos de los signos y síntomas son con estas otras variantes cercanas y se presenta como si fuese una gripe, una gripe inicialmente no complicada. Puede tener fiebre, tos, secreción nasal, dolor en el cuerpo. En casos atípicos puede tener diarrea. Ahora, en casos más graves puede progresar a una neumonía, a un síndrome respiratorio agudo grave, falla multiorgánica, casos de encefalitis, infección del sistema nervioso central, etcétera. Ahora, un signo clínico que quizás es más raro con otros tipos de gripe. En la gripe aviar la conjuntivitis, por ejemplo, parece ser un signo más característico. El tiempo de incubación, o sea, desde que te expones a un animal enfermo hasta que te pueda aparecer algún signo o síntoma, es de 10 días. ¿Y cómo sabemos que estos síntomas es de gripe aviar y no es causado, por ejemplo, por COVID o por otro tipo de gripe común? Bueno, justamente por el antecedente epidemiológico. 10 días antes, o sea, en el período de incubación, tuviste contacto con algún animal enfermo, con un ave muerta, por ejemplo. Finalmente, ¿qué podemos hacer por ahora para prevenirnos? Bueno, lo primero, evita el contacto con sus hospederos, o sea, con las aves salvajes principalmente. Observalas de lejos si las querés mirar. Y sobre todo, evita el contacto con las aves que parecen estar enfermas. Por ejemplo, ves una ave que no está volando bien o que se cae del cielo o que está caminando con alteración de su marcha. No la toques, alejate por las dudas. También evita el contacto con las diferentes superficies que puedan estar contaminadas con las heces de estos animales. Si por algún motivo tenés que manipular a tus animales domésticos o a tus aves de la granja, por ejemplo, recordá de lavarte bien las manos después, sobre todo antes de comer. ¿Por qué? Porque no todo en la vida son virus. También existen bacterias como la salmonella, por ejemplo. Cocina bien a los animales, ya que la cocción mata al virus. Acordate de independientemente de si hay o no hay pandemia, mantenés siempre tu sistema inmunológico firme, buena alimentación, exposición al sol si podés hacerlo, ejercicio físico, beber abundante cantidad de agua, dos litros y medio, tres litros por día, comidas ricas en vitaminas, proteínas, antioxidantes. Todo esto refuerza tu sistema inmunológico. Por otro lado, existen antivirales disponibles como el Oseltamivir, el Sanamivir, que pueden usarse en personas que han estado expuestas a virus influenza en general. Por ejemplo, cuando son usados para prevenir la gripe A en humanos, por ejemplo, cuando tuvimos contacto con una persona enferma, la efectividad de estos antivirales oscila entre 70 y 90 por ciento. ¿Y qué hace si encontrás pájaros muertos o un grupo de aves, digamos, que están muertas o enfermas en el lugar donde vos estás? Bueno, avisar las autoridades para que tomen las medidas necesarias, pero como mínimo evita acercarte, evita el contacto. Bueno, esto fue toda la información que hay disponible en el momento. Espero que te haya gustado. Suscríbete, déjame tu like, comparte y nos vemos muy pronto con más material. Chau chau.